Hola, hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Tatiana Izquierdo y en este canal suelo subir muchísimas recetas y aparte también subo reseñas de restaurantes y viajes. Así que están totalmente bienvenidos a suscribirse, por favor, y denle a la campanita para que siempre le aparezcan las notificaciones de un video nuevo. Y hoy específicamente les traigo una receta venezolana que está para chuparse los dedos y que a la mayoría de las personas nos encanta, pero se las traigo en una versión súper rápida, súper sencilla y súper deliciosa. Así que bueno, no esperemos más y acompáñenme. ¡Nyomi, nyomi! Para esta cachapa súper rápida, lo primero que vamos a necesitar es maíz en lata porque no tengo maíz pilado, pero si tienen maíz pilado o maíz congelado, pues les sirve a la perfección. Yo en este caso tengo este, así que es el que voy a usar y aparte es súper rápido, no tienen que estar pilando el maíz ni nada por el estilo. Voy a agarrar otra latita de maíz porque quiero que me dure por lo menos para dos días esta cachapa y ya limpia la lata y lo otro que hago es sacarle el juguito que trae dentro del maíz y le pongo agua, lo lavo y luego ya lo sirvo. Fíjense que ese agüita que bota es porque lo lavé con agua y le saqué el líquido que traía la lata. Le voy a agregar ahora dos huevitos para que esta cachapa tenga proteína. El huevo es opcional, pero bueno, a mí me gusta ponerle proteína a los alimentos, entonces bueno, le agrego el huevito y de todas maneras queda súper rico. Ahora le voy a agregar unas tres cucharaditas de harina de maíz. Una, dos y tres. Una pizquita de sal, le vamos a poner también un poquitito de sal y ahora sí lo vamos a licuar. Listo, ya está licuado y ahora lo que hacemos es ver el espesor bien como queda, bien espesita. Si les gusta una cachapa un poquito más líquida le pueden agregar un chorrito de leche, pero bueno, a mí me gusta ya este espesor, así que a la sartén. A la sartén le voy a agregar un toquecito de mantequilla y la voy a remover por todo el sartén para luego sí proceder a poner la cachapa cuando el sartén ya esté bien caliente. Ahora sí procedemos a poner la preparación de la cachapa. Vamos poniendo así cucharaditas por cucharaditas y lo que vamos a hacer es irlo extendiendo hasta que tenga el tamaño que nosotros queramos. Si no voy a cocinar toda la preparación, esto se les va a poner duro en la nevera. Duro no, sino más espeso y lo que yo hago es agregarle un chorrito de leche vegetal y ya lo guardo en la nevera para que no me quede luego tan, tan, tan espeso. Y ahora con mucho cuidadito vamos a proceder a voltearlo. Ahí se me rompió un poquito, vale. Pero la unen así y ya se cocina. Perfecto, perfecto. Y mientras se va cocinando el otro lado, yo lo que hago es irle poniendo el queso porque me encanta que el quesito se derrita. Así que bueno, se lo voy poniendo y eso queda espectacular. Ustedes le pueden agregar el ingrediente que les guste. A mí me encanta el jamón de pavo. Entonces le voy a poner también un poquitito de jamón de pavo. Y sé que esta comida la preparan en muchos países. Por ejemplo, en Ecuador la llaman humita. Pero la hacen con la hoja de maíz y el maíz pilado. Y luego lo rellenan de queso y eso queda demasiado bueno. Mi amiga Tina también me dijo que en Chile lo comen. Pero lo hacen el maíz pilado con cebolla y otros ingredientes. ¿En qué otro país saben que comen algo parecido a esto? Si lo saben, me lo dejan en los comentarios, por favor. Por estar hablando, miren, ya la cachapita se está arruinando. Pero no importa. Lo importante es que sepa rica. De todas maneras, ahí tengo más masa. Y voy a hacer más. La que quede más linda, pues la tomo su respectiva forma. Ya va, voy a hacer algo mejor. A ver si la volteo. ¡Tas! Listo, vale. De este lado sí queda bella y hermosa. Y por favor, ya va, miren, el quesito derretido. ¡Uf! 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 Me gusta más bueno, vale. ¡Mira, mira! Permiso para deleitarse. Miren esa cachapita que rica y súper, súper fácil de hacer, de verdad. Sigue para desayuno, para alguna merendita, para cena. ¡Mira, mira, mira! Miren la importancia de derretir el queso. Queda así. Y este es un queso tierno blanco. Yo, por ejemplo, lo compro en la Mercadona. Y súper bien. Miren cómo se derrite. ¡Uf! ¡Niami, ñami! Esta es una de leche. Miren, de esta preparación me salieron cuatro cachapitas. Aquí tengo tres, más la cuarta que ya me comí. Así que, si quieren hacer menos cantidad, hacen a la mitad. Un solo huevo y una sola lata de maíz. Espero que les haya encantado esta receta tan rápida como me gusta. Ya saben que si hacen su cachapita, me pueden mandar la foto a mi Instagram, que es TatiFood. Suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Niami, ñami!